Buenas tardes. ¿Cómo decirte que extraño tu voz? ¿Cómo explicar que es difícil vivir? Solo quisiera que estés junto a mí. Vete a jugar y vete a reír. Bota tras bota de mí me olvidé. Y siempre tus ojos preguntan por qué. Desde el mismo es todo tan gris. Es mi manera de sobrevivir. Quiero olvidar, quiero volver a empezar. Ay, si yo fuera capaz de luchar. Y tu alma de niño me hiciera volar. De tantas cosas podría escapar. Si me enseñarás tu forma de amar. Quiero contarte este amargo. ¿Cómo decirte que extraño tu voz? ¿Cómo explicar que es difícil vivir? Solo quisiera que estés junto a mí. Quiero olvidar, quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. La música es de Mariano Bravino y la letra es mía. Y el arreglo es de Oscar Cardoso Campos. ¡Gu Shorten! Gracias por ver el video.